¡Gracias! 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 ¡A la una, una! ¿La Macarena? Ok. ¡Rock and Roll! Tiene un novio que se llama Vitorino. La jura de banderas de El Bolsarco, pobrecito. Se la dio con dos amigos. Ya está. Ya está hecha la Macarena. ¡Aca, abuela, abuela! ¿Que sigue así? Joder, perdone, señor Jorge Un clásico, un clásico Vale, pita Todos los amigos hay una llave ya La llave del señor de la batería aquí El pita Porque marca este, por supuesto No puede haber nada, eh La llave del señor de la batería La llave del señor de la batería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!